Hey que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a este nuevo video En el video del dia de hoy les enseñare como ustedes pueden canjear los nuevos accesorios Que estan disponibles completamente gratis para roblox Accesorios muy epicos, accesorios que les van a fascinar Accesorios que acaban de estar disponibles, osea son nuevecitos Cuando estoy grabando este video tiene escasos minutos que salieron Asi que pues nada chicos, todos ahorita mismo, si quieren canjear los accesorios nuevos Pues sigan los pasos que les voy a estar dando a continuacion Las instrucciones que el dia de hoy les enseñare en este video para canjearlos Asi que pues nada chicos, sean todos bienvenidos Recuerden suscribanse para no perderse todos los nuevos accesorios que vamos a estar trayendo Porque en cuanto salgan nuevos promo codes, accesorios gratis, eventos, tutoriales para obtener O trabajar en roblox y conseguir robux, entre muchas otras cosas mas Si no se quieren perder todo eso nuevo, ademas de tutoriales y trucos que estamos trayendo Suscribanse al canal chicos, todos los que estén viendo este video suscribanse Ya saben, yo hoy ya estoy vestido como android facita Miren madre mia el personaje de android facita Y pues deja tu like si quieres que android facita esta muy guapa, es un angel, miren Y pues nada chicos, ya saben, los que me quieran ir a seguir a roblox Busquenme como android facito, vayan y agreguenme, ahi les va a aparecer un boton de seguir Y mandenme solitud y los voy a estar aceptando Asi que pues nada chicos Y mencionarles chicos, que si ustedes dejan su like en este video Osea todos ahorita mismo empiezan a dejar su like Deja tu like en este video, dale click ahi donde dice like Debe tu like, picale en el boton de suscribirte Y despues activa las notificaciones Y de ahi pues te vas a los comentarios Y pones no se un comentario positivo No se, te amo Android, el signo de mas Y su nombre de roblox En este caso a todas las personas que estén haciendo esto Estos pasos van a estar participando por robux Asi que que esperan chicos Hagan esos pasos, yo me voy a ir a mi grupo De roblox, el cual tiene una tienda de ropa La cual pues se vende bastante Esa tienda pues Si ustedes quieren conseguir, conseguir esos robuxitos Pues solamente tienen que hacer esos pasos Tienen que unirse a mi grupo Y ya que estén dentro de mi grupo Yo simplemente me voy a ir a los comentarios Ya mucha gente participa porque ya Pues ya saben que es tradición del canal Es una tradición chicos Como pueden ver Esta personita ya ganó sus 50 robux Super épicos Voy a estarle mandando 50 robux A todas las personas que comenten Osea a todas Así que empiecen a participar Ahí obviamente hay muchos chicos Que no están en mi grupo Hay muchos Miren osea es imposible Muchos dicen Android Es que Yo hice los pasos Pero Pero no me llegan los robux Pues si pero no estas en mi grupo O hay mucha gente que dice Que comenta Y no deja su like Es muy importante chicos Que todos dejen su like Ya osea Deja tu like ahorita mismo No te cuesta absolutamente nada Dejar un like Hay muchos que comentan Como les digo Mira este ya lo mande Hay muchos que Que comentan Pero no siguen los pasos Que yo les digo Osea Dejen su like Suscribanse Cada paso es importante Por ejemplo Si tu comentas Y no estas en mi grupo Pues no ganas Si comentas Y no le diste like Pues como vas a ganar Tienes que hacer los 3 pasos Tienes que dejar tu like Suscribirte Y pues Obviamente al suscribirte Activar las notificaciones Así que Pues nada chicos Ahí yo les voy a estar mandando Toda la gente De los comentarios Así que empiecen a participar Para todos Vamos Así que pues Nada miren Este no esta en mi grupo Y bueno chicos En la descripcion del video Y en los comentarios Obviamente En la descripcion del video Que estan viendo No este que estoy Enseñando yo Ya que este es el ejemplo Pero yo le estoy diciendo ahi En la descripcion chicos Y en los comentarios Les voy a estar dejando el link Para que canjeen Los accesorios Que les traigo El dia de hoy chicos Accesorios nuevos Accesorios que les van a encantar Solamente Tienes que darle click Ahi En canjear Osea yo le voy a poner Accesorios aqui Canjea accesorios aqui Le dan click Y pues ahi Vieron lo chido Ah Y pues nada chicos Los voy a mandar A esta parte Aqui en GamingTex Ya saben que nos encanta Este sitio web Porque en cuanto salen accesorios Aqui estan Ademas Es patrocinador del canal Asi que pues nada La verdad es que nos encanta Eh Ya que le den click Como les digo Estara en la descripcion Le van a dar click Bajan un poco Aqui te explica Todo lo que debes saber Sobre los accesorios Y promo codes de Roblox Aqui le hacen En este boton Donde dice lista de promo codes activos En este boton rojo Los voy a mandar a una lista Donde esta Es una lista 100% actualizada De todos los promo codes Que estan activos Funcionando en Roblox Obviamente si ustedes No lo tienen Pues pueden irlos a canjear Pero en este caso Lo unico que tienen que hacer Es bajar 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 Y donde miren Un boton verde Que dice mas accesorios Hay dos Este dice Eh Items gratis por eventos Aqui Este es uno Y el que dice Mas accesorios de Roblox Este es otro Tienen que ir al que dice Mas accesorios de Roblox Le dan click chicos Y los voy a estar mandando A esta parte A este articulo En donde Ya que esten aqui Bajan un poco chicos Bajan un poco Y aqui se encontraran Con una camisa Pero esta no es Esta no es Bajan un poco Y madre mía Estos son los accesorios Que estan disponibles Completamente gratis Eh Ustedes simplemente Para canjearlo Por ejemplo Esta un pelo Si ustedes le dan click Lo obtienen Osea simplemente Le tienes que dar click En obtener chicos Obtener ahora Y madre mía Willy Jujujuj Y pues esto es uno Y vamos a canjear el otro Oh si Como pueden ver chicos Estan nuevecitos Estan completamente canjeables Disponibles Ahorita mismo Ya saben que Corran todos a canjearlo Ya que estos accesorios Solamente estan disponibles Por tiempo limitado Ya que Roblox Pues saca accesorios gratis Y los deja solamente disponibles Por un tiempito Asi que Todos corran a canjearlos Como pueden ver Aqui estan mis dos accesorios Que acabamos de canjear Ustedes tambien pueden Iros a canjear Asi que vayan Corriendo a esta parte Ya que canjeen Estos accesorios chicos Y si quieren participar Por Roblox Del canal Vayan al articulo Que les va a aparecer Justamente en esta esquinita Osea les va a aparecer Va a aparecer El logo Y aqui va a decir Mejores antivirus Le dan click chicos A esta parte Le dan click Y les va a estar mandando Directamente este articulo Si ustedes entran Y se bajan Hasta abajo Obviamente Hasta 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 Abajo Y donde dice Ad comment Comentan Que vienen de parte Del canal Y el signo De mas Es su nombre De Roblox Y comentan Acá Su nombre De Roblox Un correo electrónico En el cual Se te puede contactar Y el link De tu perfil De Roblox Lo comentan Va a estar apareciendo En los comentarios Por aqui Y les vamos a estar Mandando Robux En colaboracion Con esa empresa Ademas Pues como les digo Si quieren participar En esta ocasión Pues yo Voy a estarles mandando A los que comenten Asi que Por nada chicos Corren a canjear Los accesorios Corren a participar Ya saben que Los quiero mucho Dejen su like En este video Para que no se pierda La costumbre Ya saben que Los quiero mucho Y pues les estoy Traiendo todos los accesorios Gratis